Hola, mi nombre es Gastón Marreto. Yo soy Marga Ciappetti. Somos precandidatos a concejales del espacio Juntos. Juntos está compuesto por la coalición cívica de Lari y el PRO. Tiene su principal figura, Adigo Santilli, y en nuestra lista, la que encabeza la lista, es Sonia Nimoy. Y Sonia es la única mujer que lidera una lista en la ciudad de Salto. Nosotros nos preguntamos dentro de nuestro espacio, ¿cuál es el rumbo que queremos para Salto? ¿Cuál es el rumbo que queremos? ¿Qué ciudad queremos en Salto? ¿Queremos una ciudad abandonada, rota, sucia, contaminada? ¿O queremos una ciudad moderna, planificada, ordenada, pensada, para los ciudadanos de Salto? ¿Qué sociedad también queremos formar parte? ¿Queremos ciudadanos que sean agredidos, que sean callados, que no sean escuchados? ¿O queremos ciudadanos comprometidos y activos, con los concejales, con todos, todos juntos? ¿Qué queremos? Nosotros queremos una ciudad pujante, que respete la división de poder, que sea representativa, que represente la libertad individual, que represente el cuidado del medio ambiente. Nosotros hoy en día tenemos en Salto tres ordenanzas referidas al medio ambiente, las cuales no se cumple ninguna. La de deforestación tiene dos ordenanzas y la de audiencias públicas para temas ambientales. Disculpame, esta, la de audiencias públicas, es recién salidita, pero bueno, tendríamos que estar escuchando la difusión de la misma, más porque es donde participan los ciudadanos. Y con respecto a los árboles, se están sacando muchos árboles y no se reponen, y hay dos ordenanzas vigentes del año 2009. A lo mejor porque los ciudadanos no están informados. Pero bueno, nosotros en nuestras redes vamos a hacer esto. Vamos a informarles a partir de mañana, de pasado, vamos a ir informándoles cuáles son las ordenanzas que están vigentes y que necesitamos que estemos. Es una forma de alentar la participación ciudadana, es una forma de escuchar al vecino. Nuestras redes se van a dar un montón de difusiones. Pero la gran pregunta acá es, ¿por qué necesitamos el voto de ustedes? Nosotros hoy, como oposición, como la única oposición de Salto, estamos en desigualdad de condiciones en el Consejo Deliberante. Somos minoría. Y para equilibrar la ecuación de poder y tener una igualdad de condiciones para que estas ordenanzas y todos los proyectos que han venido trabajando juntos, el ARI y el PRO, siendo la única voz de la oposición, sigan y salgan a la luz. Es por eso que necesitamos su voto. Exacto. Hay mucho por hacer en Salto. Muchísimo. Una de las ordenanzas más importantes que tenemos es el plan de ordenamiento urbano y territorial. Es para Salto, para las localidades. Y pensando en esta ordenanza, pensemos en nuevos puestos de trabajo para los altenses. Da muchas oportunidades. Y estos puestos de trabajo pueden salir desde el área de cultura, de turismo y de deporte. Turismo por un día, turismo rural, turismo religioso, turismo deportivo, con los emprendedores, con los productos locales que es tan importante. Y también tenemos para trabajar con los comerciantes. Nosotros creemos que el emprendedor es una parte vital en la sociedad y en la economía. Nosotros debemos, desde nuestro lugar, en el Consejo del Liberante, darle un lugar al emprendedor como factor condicionante para la reactivación económica en Salto. Es por eso que pensamos proyectos referidos a la capacitación laboral, al marketing digital, a la inserción laboral de personas con discapacidades diferentes, a las personas que tienen condiciones físicas diferentes. Es por eso que nosotros tenemos en nuestros proyectos proyectos de ordenanza relacionados a la inserción y a la formación de nuevos emprendedores. capacitaciones de oficio, emprendedores, cómo poder crecer, aquellas personas que no quieren seguir viviendo de planes sociales y quieren tener un trabajo, un trabajo digno. Bueno, estamos todos, todos involucrados. Primero es escuchar antes de hacer. Todo esto lo tenemos que llevar adelante juntos. Juntos es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!